Quiero presentar ahora a nuestra siguiente invitada. Ella es Adriana Barrientos, subgerente de implementación de Customer Experience del grupo GTD. Para que inicie su presentación, empresa que en los últimos años ha trabajado mucho el tema de la experiencia de clientes y la persona que lo ha liderado ha sido precisamente ella, Adriana Barrientos, que nos va a contar el trabajo que ha hecho su empresa. Adriana. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo titulé esto como la relación con clientes es una gran y desafiante responsabilidad. Es una responsabilidad, una linda responsabilidad. ¿Por dónde vamos a pasar? Esto es nuestro mapa. Les voy a contar acerca del propósito. Vamos a pasar por los valores que tenemos hoy día. Luego vamos a un poco aclarar el concepto de Customer Experience y de Employee Experience. Después les voy a contar de por qué estas dos cosas forman un círculo virtuoso. Les voy a contar los tipos de clientes y obviamente los planes, ¿cierto? Que tenemos hoy día en ambas áreas. Y así vamos a terminar con un videito de la zona. Todos tenemos un propósito en la vida. Algo que nos mueve para hacer las cosas. Un sueño, un objetivo para algunos será construir hogares para que las personas puedan hacer sus vidas. Para otros es hacer que la tecnología simplifique y mejore la vida de las personas cada día. Conectando sueños, vidas y entregando valor. Este es el propósito que hoy nos mueve. Este es el propósito que nos guía y le da sentido a nuestro trabajo día a día. Que la tecnología simplifique y mejore tu vida cada día. Significa que cada cosa que hacemos es un impulso para el crecimiento y desarrollo de las personas, empresas y corporaciones. Y sigamos contribuyendo para que la vida de miles de personas sea mucho más fácil. En GTD queremos ir más allá. Queremos que nuestros colaboradores y clientes puedan tener una mejor vida a través de la tecnología. Y esto lo podremos seguir haciendo gracias a nuestras personas. Personas ágiles, cercanas y confiables. Quienes día a día trabajan para entregar la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes sin fronteras. Juntos somos capaces de esto. Porque somos gente totalmente dispuesta. Personas reales y clientes reales les mostré en el video. Hacemos que la tecnología simplifique, mejore tu vida cada día. No es una simple declaración. Un ejemplo claro es aquel técnico que se levanta en la mañana con frío, oscuro, y sabe que tiene que ir a reparar ciertas instituciones donde van a valorar muchísimo el servicio. Por ejemplo, en hogares de ancianos, en un cuartel de bomba, en los mismos hogares que ustedes tienen. Y no es solo reparar, sino que él sabe que con ese trabajo que hace diariamente va a ir a colaborar y a mejorar su vida. Los valores a los cuales nosotros estamos abocados a que todos los colaboradores lo practiquen, primero es ser cercano, es ser empático, escuchar al cliente y poder darle una solución a sus requerimientos. Ser ágiles, ser proactivos, ser planificado también, ser confiable. Muchas empresas se pueden equivocar y lo importante de esto es poder reconocerlo y buscar las causas y soluciones a estas problemáticas. Es más allá de ser éticos y íntegros, es que realmente confíen en nosotros. Entremos en materia ahora, un poco más específico. Si ustedes miran esa lámina, ¿qué les dice? Hay una señorita disfrutando en un restaurante, está evocando, está disfrutando su comida y probablemente cuando tenga que volver a elegir un restaurante, va a ir a este. ¿Por qué les traigo esta lámina? A mí me gusta mucho porque en el fondo describe muy exactamente lo que es la experiencia de cliente. La experiencia de cliente no son KPIs internos, no es nivel de atención, no es apta de servicio ni tasa de reclamos. La experiencia de cliente es la percepción con la cual el cliente se queda luego de interactuar en cualquier canal, en las oficinas comerciales, con el servicio, con la marca. ¿Y por qué se dice que repercute en el resultado económico de la empresa? Porque en la medida que genera emociones, genera recuerdos y cuando la señorita tenga que elegir otro restaurante, sin duda va a ir a este. Por otro lado, tenemos la experiencia del empleado. Muchas empresas se abocan solamente a los clientes externos, pero nosotros en GTD y en Tel Sur también nos preocupamos del empleado. ¿Y qué es la experiencia del empleado? Es todo lo que vive durante el proceso, desde que descubre la empresa donde quiere ir a trabajar, hasta cuando se cambia, se retira, se jubila o lo desvincula. Todas esas percepciones son las que vive el empleado. Y para GTD es también importante trabajar en ello. Antes de hablarle del círculo virtuoso, quiero hacerle una aclaración y quiero que queden también ustedes como bien claros. ¿Alguna gente todavía confunde la experiencia de usuario con la experiencia de cliente? La experiencia de usuario es la percepción también, pero cuando tiene interacciones con medios digitales solamente. Y la experiencia de cliente es mucho más amplia. Aquí les decía yo que tenemos la experiencia del empleado. ¿Y por qué esto se convierte en un círculo virtuoso? Porque en la medida que nosotros hacemos fácil la vida también de nuestros colaboradores, entonces a ellos les va a ser mucho más fácil levantarse y ir a trabajar y con muchas ganas. ¿Cierto? Y con eso ellos van a poder dar una buena experiencia a nuestros clientes. Es un círculo virtuoso. Muchos textos dicen que los empleados no pueden... ¿Han escuchado ustedes del momento guau? Que son momentos donde uno sorprende positivamente a los clientes. Bueno, los colaboradores es que dentro de su empresa no han vivido buenas experiencias. Difícilmente van a poder dar a los clientes buenas experiencias también. Entonces por eso es que GTD se preocupa de este círculo, del círculo virtuoso. Nuestros clientes hoy día tenemos dos grandes grupos. Tenemos los clientes business to business y tenemos los clientes business to consumer. Ya aquí tenemos las mayoristas, las empresas, las corporaciones y allá están ustedes. Ustedes, muchos de ustedes, espero que sean ciertos suscriptores de Del Sur. Ya. ¿Qué hacemos hoy día dentro de la experiencia de clientes? Hoy día hacemos muchas mediciones, mediciones post-interacción. En las distintas, después de la instalación, después de atender un reclamo, después de visitar las oficinas, qué sé yo. Y de acuerdo a las bajas calificaciones, se van pesquisando y se va comunicando con el cliente y cerrando el círculo. ¿Vale? Este proceso, que es un proceso individual del cliente, se llama inner loop. Por otro lado, tenemos el outer loop, que significa ir a buscar todas estas causas raíces que uno analiza aquí y le asocia proyectos de manera de ir mejorando, ¿cierto? O de ir evitando, más bien, nuevos problemas asociados a esas causas raíces. Ese es el proceso close the loop. También tenemos el customer journey, que seguramente todos lo han escuchado. Es una herramienta mundialmente utilizada donde el cliente identifica ciertas interacciones y nos dice cómo está viviendo esas interacciones con nosotros y cómo le gustaría vivirlas, además. Y ahí tiene una serie de otras cosas. Ahí hay voz del cliente, qué tanto esfuerzo le significa llegar a esa interacción. Es una herramienta súper completa, que además viene complementada con un blueprint. ¿Qué es el blueprint, dirán ustedes? El blueprint es, por ejemplo, nosotros estamos aquí en el escenario. Ustedes me ven, ustedes están viendo el customer journey, cómo lo están viviendo, pero los chiquillos atrás están preocupados de que salga el audio, de que esto se proyecte, de que las luces estén donde estén. También ellos serían parte del blueprint, ¿vale? Es la parte de atrás, las interacciones. Ya. Ahora les voy a contar respecto de qué estamos haciendo con la experiencia del empleado. Hay dos grandes premios que a mí me gustan mucho. Uno es el premio de gente totalmente dispuesta, que lo eligen los propios colaboradores y se elige a aquellos que representan fielmente los valores cercanos, ágiles y confiables. Y por otro lado, está el desprevio espíritu de servicio, que me gusta más aún, porque corresponde a la selección de felicitaciones de los clientes. Ya. Entonces, hay una comisión, y esto está empleado para Chile, Perú y Colombia. ¿Y qué pasa? Hay una comisión que elige las mejores felicitaciones y cada tres o cuatro meses se hace una ceremonia con los colaboradores y sus jefaturas, por cierto, y se les reconoce. Y además, se le envía una carta al cliente que felicitó para cerrar el ciclo. Me gusta mucho a mí ese en particular. Bueno, y ya como para ir cerrando, las ofertas de valor, en general, para la experiencia del empleado, conectados con tu desarrollo. Bueno, aquí tenemos varias actividades. Tenemos becas, tenemos convenios con universidades, tenemos concursos internos. Conectados con tu cuidado y equilibrio. Aquí tenemos seguros de salud, tenemos operativos visuales, tenemos tardes libres. Conectados con nuestro entorno. Bueno, aquí tenemos también donaciones a instituciones, tenemos trabajos de voluntariado. Y por último, conectados contigo y tu familia, tenemos varias celebraciones de Navidad, de aniversarios de la empresa, de las marcas, etc. Y por último, los objetivos para este año, en términos de experiencia del colaborador, es fortalecer el seguimiento y orgullo de pertenencia. Por un lado, fomentar la salud, equilibrio personal y laboral, con las distintas tardes libres que les decía yo, por ejemplo, potenciar la marca empleadora, mejorar los procesos internos de cara a la experiencia del colaborador, porque tenemos que también, así como queremos facilitarle las cosas a los clientes externos, también tenemos que facilitarle las tareas a nuestra gente, a nuestros equipos. Y potenciar el liderazgo y desarrollo de crecimiento de nuestros talentos. Eso es para este año. Y finalizamos con... ¿Conoce, no, no? Y finalizamos con esto. Soy Eduardo Serradilla Guerrero, gerente general de Clínicas de Salud Concepción. Mi función es administrar los recursos financieros, humanos y materiales para lograr entregar la mejor medicina que necesitan nuestros pacientes de Concepción, de la región y del sur de Chile. La relación con Tel Sur ha sido muy virtuosa, ya que les voy a poner como ejemplo algo muy tecnológico que tenemos en la clínica, que es el robot Da Vinci. Este está conectado con E-Ti-Tip en Estados Unidos, a través de un servicio aportado por ustedes comunicacional. Y tuvimos que realizar la primera cirugía telemática de Chile, a través del doctor Octavio Castillo, urólogo, nuestro director de robótica y la realizó desde Santiago a Concepción. ¿Fue todo un éxito? Hola a todos, mi nombre es Nicolás Galán. Soy subgerente de Plataforma e Infraestructura de Servicio Tornológico Andes Salud. Me gustaría mencionar el apoyo que tuvimos de parte de ustedes al momento de ser la pandemia. Y nosotros físicamente estábamos en la clínica, pero muchos de nuestros funcionarios sí o sí debían funcionar de manera externa. Y ustedes nos ayudaron bastante en buscar soluciones para que ellos se podían conectar a nuestros servicios, a nuestras aplicaciones. Un abrazo grande, un muy feliz 130 años para Telsur. Yo los conozco desde que estaba en la universidad y conozco su servicio, conozco su calidad y su grupo humano tiene que conservarlo y cuidarlo mucho. Un gran saludo. Bueno, me adhiero plenamente al saludo de sus 130 años. Imagino que es un tremendo orgullo de cumplir esa cantidad de años. Significa que lo han hecho muy bien y significa que todos queremos que sigan estos win-win por mucho tiempo más todavía. Bueno, eso era. Y como corolario, no se olviden de los colaboradores. Ellos siempre van a cuidar a nuestros clientes. Muchas gracias. 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 Gracias.